Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Coto de Caza Facha, porque la chorra de las fachas las cazamos al vuelo Y hoy vamos a hablar de Pilar Rahola Pilar Rahola, una tipa que está constantemente saliendo aquí en la televisión de Cataluña en TV3 Defendiendo el independentismo, además no poder y en todos momentos y constante, es que no para, no para Y hay un momento, hay un momento épico de toda la televisión que esta Pilar Rahola pues se encuentra con alguien que defiende el independentismo y el nacionalismo de la Val d'Aran Un territorio catalán que pasa absolutamente de estas cosas indepes de Cataluña Y Pilar Rahola le contesta como la persona más unionista española posible, o sea, aparece en ese momento poseída por Santiago Abascal Y es impresionante, o sea, si hubiese sido una persona española hablándole un indepe, pues sería la cosa más facha del mundo para todos los indepes como ella Así que vamos a ver esta doble vara de medir, esta doble moral y esta hipogresía supina reflejada en el momento más magistral También comentar que la región de la Val d'Aran, que tiene una lengua propia, tiene una historia propia y tiene todas las características exactamente iguales Que como tendría Cataluña respecto a España, sería una tabarnia pero en serio, pues que pasa totalmente de eso, independizarse y dice el derecho a decir de la Val d'Aran Si hay independencia, nos vamos a España Esto el 1 de octubre dijeron allí, ¿sabes? Pues vamos a ver cómo reacciona Pilar Rahola o cómo reaccionó hace ya mucho tiempo a esto, a este momento porque es épico Están hablando de que es muy fácil decir desde Barcelona lo que tienen que hacer los de los Pirineos, los de la Val d'Aran, la comarca esta de Cataluña Y ella diciendo que no, que tiene que ser así, punto, que qué tonterías Es que ya veis que apunta maneras, ¿no? Es que ya veis la situación donde se encamina La permanencia de los del Pirineo se ha de decidir al marge de la voluntad dels aranesos No, al marge no, pero que lo decideixen els aranesos tampoco Y aquest es el matís Es decir, al marge dels aranesos no, has de tenir veu O sea, esto es exactamente lo mismo que se dice No, no, los catalanes no tienen que votar, tenemos que votar todos los españoles Dice que no, que el Val d'Aran no tiene que decidir los asuntos suyos Que eso tiene que ser entre todos los catalanes Es que es punto por punto todo lo que recriminan los independentistas a los españoles Es que lo va a decir Ahora ve, lo han de decidir ellos Joan, estás indignat en Bella Sí, bueno, en Bella y en bastanta parte de Cataluña Explica'o Pues a mí no me suena normal que desde Cataluña Tinguin que decidir si los ales talaba y delar o no Desde Cataluña, ¿tú dónde estás? ¿A Marte? Le ha faltado, ¿qué pone en tu DNI? ¿Qué pone en tu DNI? O sea, ¿cómo estás? ¿Estás en Cataluña? En España no, en Cataluña sí Yo soy aranes, igual que a usted le moleste que desde Madrid Decideixen por usted Porque tiene una identidad propia, que es la catalana La misma es la aranesa Que tiene una lengua, una identidad y una cultura diferente a la catalana Maravilloso, de verdad O sea, tiene un idioma propio La aranesa, o sea, lo tienen todo propio Exactamente, es que se puede decir exactamente lo mismo Desde la Valdarana a Cataluña Que desde Cataluña a España Y ahora se ha encontrado con el espejo Esto es de mucho antes que Tabarnia Esto fue maravilloso De verdad, se ha puesto un espejo delante Y ahora, este nacionalismo Irracional Absoluto Vamos a ver cómo reacciona ¿Estás muro de televisión extranjera? No, pero si usted va a Madrid es extranjera Bueno, yo no estoy, digamos, a la televisión mi Si usted va a Madrid a televisión española es extranjera Home, no estoy a la meva nació Pues yo tampoco, ahora la veo A usted no está a la seva nació aquí No, la meva es aquella que soy la... O sea, no sabe ni qué contestar O sea, se queda bloqueadísima Ahí va, pues... No sé, yo estoy aquí en Cataluña En mi televisión, no en esa ¿Por qué me preguntas eso? Yo qué sé, no soy científico El sufrimiento absoluto de... De verse reflejada O sea, es increíble Lo que ha supuesto para ella esto A las horas, las ayudas públicas y todo lo que puguin tenir De poc no os replantejaré O sea, lo que se dice es que no podréis pagar las pensiones Es que... Guau, todas las ayudas que os hicieron Y todo lo que pagamos desde Madrid Es que es clavao Es que es clavao Dice lo mismo que el constitucionalista Dice exactamente lo mismo Y sigue esta mujer defendiendo el independentismo Y sigue igual O sea, esto lo hizo reflexionar lo más mínimo Por lo menos el presentador Que sí, pues supongo Independentista o no lo sé No sé exactamente Pero catalán Así Dice que está Que lo va a explotar la cabeza Con esta contradicción Es que está alucinando Evidentemente esto Aquí flipamos todos los catalanes Nos quedamos rotísimos ¿Cómo puede ser que haya dicho esto? El que tú reclames Per tú negues a un altre Es lo más gracioso Perdona, perdona O sea, le está diciendo Eso que como puede ser Que lo que quiere Como que quiere secesionarse de España Y que dice exactamente lo mismo Pues ahora se lo está negando A los demás A los de dentro de Cataluña Que se quieren independizar O sea, este tío llega a ser de Tabarnia Y ya se monta una impresionante Perdona, perdona ¿Me estás diciendo que la Vall d'Aran Es una nación? ¿Me estás diciendo que Cataluña Es una nación? Pues hay muchos españoles Que piensan que no lo es Pues ahí está Pues cada uno pensará lo suyo Y ya está ¿Tiene derecho a secesionarse De una supuesta Cataluña? Pues si Cataluña tiene derecho A secesionarse de España Pues por supuesto que sí Perdona, igual que la catalana Igual que la de la Nación No lo entiende O sea, simplemente Se ha encontrado con lo que ella hace Y no lo entiende O sea, le están haciendo a ella Lo que ella hace constantemente Pues al resto de España Y colapsa Pero de una manera increíble Por favor Qué maravilla de vídeo Este me encanta Hacía mucho tiempo que quería comentar esto Y no encontraba la oportunidad De que encajase y tal Pues que ahora con todo lo que está pasando aquí en Cataluña Había que mostrar esto Había que mostrar la hipocresía De algunos independentistas Que se comportan así Y bueno, ya se vio claramente Con todo lo de Tabarnia Y todo esto de Bueno, de acuerdo Si Cataluña tiene derecho a decidir Pues las zonas Que no se quieren independizar También tendrán derecho A secesionarse de Cataluña O sea, ahí nació lo de Tabarnia Y dando exactamente Los mismos argumentos Pero es que esto ya lo teníamos En la Val d'Aran Ya la Val d'Aran Reclamaba todo esto Decía todo esto Y criticaba a los catalanes Todo esto Es que es magistral Y sinceramente Para mí Esto demuestra Los débiles argumentos Que tienen los secesionistas Porque absolutamente Todos los argumentos Que tienen O prácticamente todos Se desmontan Con el tema de Tabarnia Con el tema de la Val d'Aran Si simplemente Reclaman Que tienen que ser independientes Porque tiene una historia propia Porque tiene un sentimiento Porque tiene una cultura Porque no sé qué No sé cuántos No tiene ningún sentido Porque esa misma historia Esa misma cultura Ese mismo sentimiento Lo tienes entre los españoles Que quieren que todo vaya junto Que todo vaya unido Porque efectivamente Los catalanes están queriendo Que todo vaya unido Y todo vaya junto No permiten que se secesione Ni Tabarnia Ni Val d'Aran Y si alguno sí que lo defiende Un aplauso por él O sea Por lo menos Esa persona es coherente Pero las personas Que simplemente quieren Que se independice Cataluña Y Cataluña Solamente O sea Que vamos Que no se divida más Y que sea íntegra O incluso Los que defienden En los países catalanes En los países catalanes Que además Se independice Valencia Las Baleares Un trozo de Aragón Un trozo de Francia Un trozo de No sé No sé El imperialismo Hasta donde lo quieren llevar Los nacionalistas estos Pero bueno Si te confrontas Con unos y otros O sea Si juntas opiniones Y demás Y te enfrentas Los que quieren Que toda España Esté unida Y los que quieren Que toda Cataluña Esté unida Pues lo lógico No es que decidan Solamente los catalanes Porque si solamente Te amparas En ese sentimiento De unión De todos los catalanes Tienes delante El sentimiento De unión De todos los españoles Entonces ¿Por qué tiene que prevalecer Un sentimiento De unión De todos los catalanes Para un sentimiento De unión De todos los españoles? Es que no tiene ningún sentido O sea Si tu único argumento Es este ¿Por qué lo tienes Que decidir solamente tú? Es que no tiene sentido Porque tú es que además No estás permitiendo A los demás Eso Entonces Es que me explota la cabeza Es que no tiene Coherencia alguna Y no entiendo Como va a haber gente Que Este tranquila Que Que piensa algo así Este luchando En la calle Este quemando cosas Este rompiendo todo Este enfrentándose Este Causando todos los problemas Que está causando Actualmente Gente que piensa así Y luego duerme Por las noches Tan tranquila Es que me encantaría Ver a todos estos Defensores de la democracia Como les sentaría Que Pues yo que sé Cualquier pueblo Cualquier ciudad Cualquier zona Cualquiera que lo decidiesen Entre ellos Una votación Un referéndum así ilegal Porque la ley catalana Encima no ampararía eso Pues como les sentaría Algunos sí que defienden El tema de Valdarán Pero por qué Solamente la Valdarán Porque no cualquier comarca Cualquier pueblo Cualquier ciudad Cualquier región O lo que sea Es que si están defendiendo Que es totalmente legal Siempre Sí y sí Votar Y que son presos políticos Porque están en la cárcel Por votar Pues yo que sé Imagínate que Yo que sé Badalona Decide Pues votar entre sí Entre ellos E irse Y se van Porque no han votado Y no les apetece estar ahí Y se van Ah Y montan Pues una ciudad-estado Y qué ¿Cómo reaccionarían estos? Es que vamos Enviarían a los tanques Enviarían a... Evidentemente Es que se comportarían De esta manera Gente como Pilar Rahola Es que exactamente igual Es que me los estoy viendo Y gente tan violenta Como los que han salido A las calles Yo creo que es Que el 99,6% Un cálculo que he hecho Ahora rápido Una encuesta que he hecho Ahora en un momento Así como Como las del CIS Pues estoy seguro Que Que Es que Se comportarían exactamente igual Si ellos tuvieran Una porra en la mano Y si Badalona Se quisiera independizar Uff Son increíbles estos De verdad Que son increíbles Y bueno Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Espero que os haya encantado Esta hipocresía Que demuestran Constantemente Y bueno Si crees que esté aquí Durante muchísimo tiempo Que esto dure mucho Que esté cada mañana aquí Que te puedas tomar el cola Cao viéndome Colabora en Patreon Colabora en Paypal Porque es triste vivir De donaciones Pero más triste Es vivir de subvenciones O si no dale me gusta Comparte Habla de esto Con quien conozcas Un saludo Y nos vemos Y ahora por supuesto Pues te puedes suscribir aquí Que estaría muy bien Oye Dale al botoncito Que lo tienes aquí Bien cómodo Que lo he puesto aquí Para que lo hagas O si no ver más videos aquí A ver si te convencen Este video es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos Que él se suscriba Y le da me gusta Que le ha dado el psiquiatra Que le ha dado el psiquiatra Que le ha dado el psiquiatra